Me gusta mi nombre Pedro, y le damos por supuesto la última salida. De las letras que salen cuando andan los borrachos de aire. ¡Voy a esconderte por fuera! ¡Dice! ¡Voy a esconderte por fuera! ¡Dice! Y dos en las venidas me sobreprendió, y sus ojos cariñosos me impactó. Quisiera tenerla en todo momento, le entrego mi corazón. Si tan solo pudiera parar el tiempo y no se aleje de mi calor. O si fuera todo un sueño, lo despierto, ni siquiera me levantó. Lo imposible, porque yo lo imposible, y te quedes en mi brazo. ¡Voy a esconderte por fuera! ¡Dice! 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 ¡Voy a esconderte por fuera! ¡Gracias ayer! ¡Gracias!